Hijos del Padre, nos has dejado amor, amor entre los esposos. Nos has hablado del amor falso y del amor verdadero, del Eros, que es un amor que lleva a amarse uno a sí mismo, pero que no sale al exterior. Uno se ama a sí mismo y utiliza a los demás para satisfacción propia, pero no ama a nadie, solamente se ama uno a sí mismo. Pero está el amor agape, que es el que hace que busquemos el amor y la felicidad de los demás, que nos demos a los demás, que nos entreguemos, eso es amar, darse, entregarse a los demás. Dentro del matrimonio, por ejemplo, entregarse al esposo o a la esposa, darse al esposo o a la esposa, sin pensar en uno mismo, buscando solo la felicidad del otro, que eso es lo que nos hace felices a nosotros. Amor también a la familia, especialmente a los hijos, buscando que esos niños no solamente se conformen con ser alimentados y vestidos, sino que tengan una educación, es decir, que sean personas, que sean responsables de sus actos. En la medida en que somos responsables de lo que hacemos, somos personas y estamos educados. Educarnos en los valores del amor, de la solidaridad, de la entrega, de la libertad, del respeto, de la verdad, en tantos valores como son útiles en nuestra vida de convivencia con los demás, para llegar a formar todos una familia, la familia de los hijos de Dios. Amor también, que es relaciones sociales y relaciones políticas, porque todo lo que tenemos a un cargo, al servicio de los demás, ha de ser para eso, para buscar la felicidad de los demás, el bienestar de los demás, la salud de los demás. Tantas cosas nos ha dejado San Coniño, que es difícil enumerar las cosas. Te vas, pero no te vas solo, te llevas nuestro corazón y nuestro pensamiento. Allí los dejamos a tus pies en tu ermita, porque aunque vayamos de tarde en tarde a verte, desde aquí siempre estaremos pensando en ti y dedicándote nuestro amor. No te olvides de nosotros. Una vez más te lo pedimos, hoy al llevarte de nuevo a tu casa. ¡Viva el Santo Niño! ¡Viva! ¡Viva la Guardia! ¡Viva! ¡Viva el Rural Enálogo! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! Aguarde nuestro pueblo, nuestro pueblo querido, que celebra la fiesta de nuestro santo niño. Reina de las fiestas me han elegido y he aceptado gustosa por ser en honor de santo niño. Eres lo más bonito que tiene este pueblo, solo que estás un poco triste por vivir solito en el ferro. Por eso mis damas y yo te queremos festejar y en estos días de tu fiesta te queremos acompañar. Mis damas de honor también están muy contentas. Ellas y yo os damos las gracias y os deseamos pasear felices fiestas. Gritad todos juntos, todos conmigo. ¡Viva el pueblo de la guardia! ¡Viva! ¡Y viva el santo niño! ¡Viva! ¡Viva! Antoniño, te vas por ese camino, nos espera un largo año. ¿Qué será si un día ese viento se nos vuelve huracanado y nos arrastra su fuerza como las hojas del árbol? Nos dará vigor tu nombre para volver a encontrarlo en esa dulce penumbra cuando el sol va declinando. Será grande nuestra dicha para poder celebrarlo. Entre el tañez de campanas de un pueblo que amasa el grano, que sabe de viña y miez y terreno de secano. Y una lágrima se queda en los ojos asomando, por los que no pueden verte y te siguen añorando. Eres fuente de agua fresca, manantial y valle en flor, liño que se abre en las rocas, brillo radiante de sol, con el calco del martirio que sufrió nuestro Señor. Rocío en nuestras laderas, transparencia de crisol, patrón del pueblo que reza ofreciéndote una flor. Tus ataduras son nuestras, tu martirio mi dolor, la respuesta que dio vida a unos ojos que alumbró. El río del caminante cuando la sed lo acosó. Eres la buena simiente en manos del sembrador, realidad entre unos sueños que a mil noches asomó. La esperanza de mil rezos donde está tu intercesión. Donde una rima te llega y ese verso la rondó, que al susurro de unos labios un suspiro se llevó. Eres estrella en el cielo que a la luna deslumbró y te busca cada noche para cunarte en su amor. ¿A quién no llegas al alma, niño inocente de Dios? Eres el blasón del pueblo, su tesoro, su patrón, y entre ese himno y sus notas se descubre una oración. ¡Qué más honor que tenerte, santo niño, si ante Dios llevas lo que te ofrecemos, lo que nos das, y él nos dio un santo para quererle a un pueblo noble y sencillo que ni siquiera soñó! ¡Viva Santa Milla! 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 de esta villa no brillar, su razón, su relicario, su tesoro sin igual. Eres un garistocracia de la fe y la religión, oh canadón de sensacia, de agua limpia el corazón. Eres promesa del cielo, caro santo del hogar, eres el dulce consuelo del que aquí viene a implorar. Este es el fútbol trinitario, la cruz de un el yazú, sangre roja del canario, inflaro incendio, este es el fútbol. Este es el fútbol trinitario, la cruz de un el yazú, sangre roja del canario, inflaro incendio, este es el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!